Y hoy les quiero contar que vamos a hacer una nota con Enrique Martínez, que dirigió el Inti, y que me sorprendió ayer leer una nota de él, que me mandaron en tantos grupos que uno recibe por día, recibí una nota de él, hablándome, y hablándome, hablando en general, de lo que viene, o la discusión que se abre, cualquiera sea el resultado electoral del día 19 de noviembre. Y me parece interesante, me pareció interesante, por eso lo convocamos, porque yo creo que nos estamos repitiendo mucho, no es culpa de cada uno de los comunicadores, pero, digo, uno prende la radio, agarra la televisión y es mi ley, masa, mi ley, masa, todo lo que dijo mi ley, mi ley, masa, mi ley, masa. Y yo no sé si esto contribuye a modificar y cambiar el voto de alguien. Tal vez la militancia popular, como ayer llegaba y se viralizó un muy lindo video de Anita Cariaga, la hija de Ana María Cariaga, y nieta de una abuela desaparecida, ella estuvo en cautiverio, la piba, ella es una mujer grande, que se subió a un subte y contó su historia de cómo vivió la dictadura militar y para que esto no se repita. Digo, son algunas de las cuestiones que van apareciendo y que a veces, de una manera así, irrumpen en los grupos, irrumpen en la realidad, rompiendo un poco con el esquema de este decir, uy, mira lo que dijo mi ley, qué bueno lo que dice masa, y yo creo que se debería revisar estas elecciones que son tan prolongadas. Desde el 24 de junio que estamos hablando de elecciones, desde que cerraron las listas hasta hoy, es mi ley, masa, masa, Bregman, Bullrich, Macri. Creo que haberle otorgado a la comunicación el poder de la discusión política es un error gravísimo. Ayer hablaba con un compañero y se ha reducido la calidad del debate político y del debate de ideas a partir de que la política delegó en los medios de comunicación y en los periodistas, en algunos casos aborreciendo contra esos mismos periodistas y esos medios, delegó en los periodistas el análisis de lo que sucede en política. Y entonces la política se mediatizó, los periodistas asumieron un rol de conducción política y esto es gravísimo porque los periodistas no están, a no ser que vengan de una militancia y que reconozcan algún grado de construcción política y entonces sí, son políticos devenidos comunicadores o comunicadores populares, como es el caso de Luis, o que hay tantos compañeros, me incluyo, yo no me identifico solo como periodista, pero digo, hay periodistas que han estudiado para hacer periodismo, agarraron la onda periodista militante, periodista militante, periodismo militante, y entonces defienden los valores y las ideas y los candidatos. Entonces hace casi un año, desde el 6 de agosto del año pasado, cuando la condenaron a Cristina, que se viene discutiendo lo mismo. Fueron seis meses Cristina Presidenta, si la tocan a Cristina que Quilombo se va a armar, campañas recorriendo el país por Cristina Presidenta, cosa que se terminó un 25 de mayo de este año, 2023, y en junio ya estaba la candidatura de Maza. Eso, tomado como único tema, y de la manera que se trató, y dejado en manos de los periodistas, redujo el debate político y el debate de ideas. Y eso realmente es desgastante. Creo que habría que modificar los tiempos de las elecciones, de las PASO a las Generales y de las Generales al Balotage, son muchos meses con una discusión que cada vez se va cerrando en menos nombres y menos ideas. Porque, ¿cuál es el proyecto que estamos discutiendo? ¿Qué estamos discutiendo en estas elecciones? En cada elección se discute, a ver, elección de Néstor Kirchner, Menem, López Murphy y Lilita Carrió. Se discutía a ver cómo se salía de la encerrona a la que nos había llevado Menem, y de la cual de la Rúa y Chacho Álvarez no habían podido salir y la complicaron más. Hoy lo que estamos discutiendo, más allá del lenguaje y la verbalización y las acciones, es si defendemos el Estado Nacional. Un Estado, el Estado capitalista, que nació como mediador entre el conflicto del capital y el trabajo, cuando el capitalismo producía trabajo y generaba trabajo. Y hoy estamos discutiendo, pero además rodeados de bombardeos constantes, estamos en una guerra, contra la destrucción del Estado. Algunos podrán decir, bueno, no, pero Estados Unidos, Rusia, China, están defendiendo los Estados-nación. Es verdad, pero no es desde algunos de esos poderes, fundamentalmente de Estados Unidos y de los fondos de inversión, lo que van es la destrucción del Estado-nación. Argentina, en los 90, demolió el Estado. Demolió y no se pudo recurrir, retomar, no se pudo reconstruir. ¿Cómo digo esto? Sí, el Estado era YPF, el Estado era ferrocarriles argentinos, aerolíneas argentinas, los puertos, los puertos que eran nacionales, el comercio exterior, la producción de barcos, los astilleros, obviamente, la venta, la logística, todo eso. Fíjense ustedes, vayan a cualquier puerto de la Argentina, que les quede cerca, y van a ver que está copado por grandes containers que son los que reemplazaron la industria nacional. Eso fue a partir de la demolición del Estado. Y no fue solo culpa de Menem. Con esa demolición del Estado se llevaron puesta a la Unión Soviética en los años 90. Se llevaron puesta a la Unión Soviética, que tenía un poquito más de poder que lo que teníamos nosotros construidos en la Argentina, y sin embargo se la llevaron puesta. Después de muchos años, después de algunos años, tuvo que aparecer Putin, que no es comunista, a ver si podía con el espíritu y con el alma rusa reconstruir lo que era la Rusia no colonial, una Rusia soberana. Y están en esa pelea. Y están acosados. Y hablo de Rusia, porque bueno, una, porque tenemos el programa PAC rúsica, porque seguimos el tema, pero además esto sucede en todos lados. Son pocos los países que pueden defender la soberanía nacional. Argentina es un país colonizado. Todo lo que se pasó en los 90 demolió el Estado-Nación, le quitó recursos económicos al Estado. ¿De dónde puede tener sus fondos económicos, su acumulación de capital el Estado argentino? De dos lugares. De pedir, de endeudarse, como lo hace, constantemente, Macri haciendo la barbaridad de esa deuda que vamos a seguir discutiendo por muchos años hasta que no se encuentre alguna resolución positiva, o cobrando impuestos. Todos sabemos que los impuestos no los quiere pagar nadie. Ni el más chiquitito, cuando uno se encuentra con cualquiera en la calle y dice, uy, ¿cómo nos roban con los impuestos? Claro, no quieren, aceptan el endeudamiento porque no tienen nada que ver con ello, aunque sí tiene que ver porque hoy la salida es endeudarse. Endeudarse con la tarjeta, endeudarse con el almacenero, de más los chiquitos a los más grandes, todos vivimos endeudados. Y esa concepción de endeudamiento es establecida por un Estado que ya no es el Estado que tiene recursos económicos sino que los tiene que pedir. Es un Estado huérfano de recursos económicos propios, de la generación de recursos económicos propios. Y la otra es cobrar impuestos. Nadie quiere pagar impuestos. Lo repito, nadie. A ver, veamos, todos tratan de eludir el pago de impuestos. Entonces, ¿cómo se mantiene el Estado? Antes se mantenía con los recursos que generaba y la acumulación de capital que generaban las empresas argentinas que además había que planificar. no se puede hacer una empresa como YPF o no se puede hacer una empresa como Yacimientos Carbóinferos Fiscales o la empresa del litio o cualquiera si no se planifica. Porque si no, queda expuesto también y sometido a los intereses de las empresas extranjeras. Pero ya eso no sucede. Todo eso está controlado por empresas extranjeras. Se llevan barro y en el barro se llevan el oro, el litio, se llevan todo. sin control a simple declaración jurada. Eso es el Estado colonial que vive la Argentina. A estas elecciones vamos a definir si podemos quedarnos en la defensa de ese Estado colonizado pero con potencialidad de recuperarse o la demolición del Estado. Pero ¿cómo? ¿Dónde pasa la demolición del Estado? Siempre doy el ejemplo de Libia. Libia era un país poderoso, importante, petrolífero, tenía un líder como Gaddafi, lo mataron, lo destruyeron. Libia no existe más. ¿Qué digo? ¿Que van a bombardear a Argentina? No, la están bombardeando todos los días con los aumentos extorsivos de los combustibles porque antes lo manejaba YPF y ahora no lo maneja YPF. Quedó claro cuando nos hicieron la corrida de la nafta que no lo maneja YPF. Hay empresas extranjeras que esto no podría ser en ningún lugar del mundo debería ser así, es así, es que el petróleo no maneja en empresas extranjeras y que puedan hacer lo que quieran y hay que amenazarlas para que dejen petróleo para refinar en Argentina para uso de los argentinos al costo de los argentinos. Si el barril se fue a 90 o a 100 hay que exportar ¿Por qué? Porque Argentina solo puede pagar 50 claro, pero es esa Argentina que el barril criollo lo pagó en la época de la pandemia cuando estaba bajo cero lo pagó 50 dólares estaba subsidiado por el Estado ellos quieren subsidios pero cuando pueden ganar más quieren que el Estado también le sostenga ese aumento. todo eso habla de un Estado colonizado ahora ese Estado colonizado es el que va a entrar en debate gracias al triunfo de Maza por eso hay que votarlo a Maza el Estado la demolición del Estado a la Olivia es Macri mi ley y no estoy exagerando ayer lo hablábamos con con Pepe Batella y después con Jorge Crenes es lo mismo lo que ellos se plantean es la demolición del Estado pero como la demolición del Estado si cuando hablan de educación pública salud pública que se hace con migajas que va quedando de la deuda de endeudarse y de algunos impuestos que si se pagan no se está hablando de la defensa del Estado a ellos no les interesa ni la salud ni nada quieren la demolición hace un rato escuchaba a los compañeros hablando de por qué atacan a los sindicalistas no es que no quieren a Varadel o no quieren a Daer o a Plaini o al gringo a Michetti el sindicalismo mal que les pese es una herramienta de la vieja democracia que por suerte sostenemos en la Argentina gracias al peronismo que permite la discusión dentro del Estado por eso las paritarias tiene que jugar un rol el Estado sin Estado no hay paritarias y esto es lo que quiere Milley primero hacer desaparecer a los sindicatos y no los puede hacer desaparecer que no haya paritarias ya lo hizo y lo intentó hacer Macri lo hizo la dictadura militar entonces uno de los equilibrios para los sectores desprotegidos de la sociedad es el Estado un Estado que con apropiación de riqueza recuperación de ingresos propios puede incidir en el comercio exterior no dejar que los precios lo pongan en el comercio exterior y las empresas extranjeras y se lleven todo lo que quieran no esto no es lo que planteamos y esto es lo que hay que defender pero vos decís hay que defender el Estado colonizado más vale no defenderlo en esta instancia en la que estamos y al lugar en el que nos han llevado porque desde ese piso podemos discutir la soberanía podemos discutir una nueva forma de independencia podemos discutir una nueva forma de reindustrialización no así con la demolición total del Estado sin sindicatos porque a ver todas estas cosas que parecen locura tiene un trasfondo no pagar más impuesto que viva el contrabando es habilitar lo que para este Estado es delito para ellos Milley y Macri quieren convertir lo que es un delito para ganar cada vez más una menor cantidad de gente los empresarios ese 1% en el que está incluido Macri no Milley porque Milley es un peón es una herramienta menor de todo el andamiaje del sistema capitalista argentino entonces por eso es importante que no gane Milley lo otro es una discusión claro hoy nos está dando y nos estamos agotando de evitando discutir algunas cosas porque podemos poner en riesgo un resultado electoral favorable para Sergio Massa yo creo que no yo creo que hay que ser creativos hay que decir las cosas que uno siente saber que estamos defendiendo algo que no nos está dando una garantía pero si la garantía que está dando el triunfo de Massa es seguir el debate para profundizarlo a favor de los sectores de menores ingresos si de menores ingresos los más desprotegidos los que han obtenido derechos desde las minorías como las mujeres como el colectivo LGBT como bueno todo eso está en riesgo seguro si gana Milley pero lo que hay tras fondo de eso que aparece como imágenes es que no haya ningún reaseguro que la gente no pueda tener agarrarse del Estado para resolver algunos de los problemas que en forma individual no puede resolver y que la gente se quede sin sindicatos encima para no poder resolver algunos de los problemas importantes que los sindicatos le resuelven enojo los sindicatos para un 50% de la población porque ya hay un 50% de la población y esto lo logró el neoliberalismo que no se fue el neoliberalismo no se fue no es que elegimos gobiernos populares que voltean al neoliberalismo el neoliberalismo es una estructura construyó una estructura del Estado en manos privadas para terminar con el neoliberalismo tenemos que discutir un nuevo modelo de Estado donde el Estado tenga sus empresas tenga su acumulación de capital tenga recursos propios para distribuirlos y no sin endeudarse el destino que nos al cual nos somete el Estado colonizado y el imperio de Estados Unidos y los fondos de inversión como BlackRock es depender del constante endeudamiento constante endeudamiento al que lo someten también a Ucrania o de donde va a sacar la plata si el INSKI para pagar lo que está gastando en la guerra o no se acuerdan lo que pasó con la guerra de Malvinas también tuvo un costo económico feroz manejado encima por liberales que sometió a la Argentina a un proceso hiperinflacionario muy importante por eso y con esto cierro discutamos todo sin miedo y si alguno quieren esperar para discutir después del 19 háganlo pero sepan que no se puede tapar el cielo con las manos hay toda una discusión para dar en la cual nos ponemos de acuerdo y creo que lo que va ganando en esta campaña es que no gane mi ley después que modelo de sociedad queremos como lo construimos tiene que ganar masa para que ese debate pueda llevarse adelante ponete algún separador una musiquita Carlitos gracias